Demos vuelta a la información, es cierto que el presunto homicida del joven actor Octavio Ocaña, nuestro querido Benito ya está en la cárcel, en vivo se lo preguntamos al papá de Octavio, el señor Octavio Pérez Ocaña y a su hermana Berta Ocaña. Don Octavio, doña Berta, Berta buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias. Gustavo, buenas tardes, a tus órdenes. Hola, ¿cómo estás Berta? Buenas tardes. Muy bien Gustavo, muchas gracias, un gusto saludarlos. Igualmente, gracias. Don Octavio Pérez Ocaña, ¿está en la cárcel el homicida de Tavo, de su hijo? Sí, ya está en la cárcel, en Barrientos, ya. Ese fue el que le dispara y lo mata, ese es el otro prófugo de la justicia. Gerardo N. es el que ya sacaron la ficha roja. Gustavo, para que lo atrapemos ya a la brevedad posible. Oiga, yo sé que usted en este caso lo ha tomado propio, pues es su hijo, y usted lo dijo el día uno, el minuto uno. Yo voy a encontrar la verdad y la está encontrando, pero tampoco es la labor de la población, sino de las autoridades. ¿Estamos de acuerdo? Gustavo, yo creo que me conoces, hemos convivido varias veces el tema, y yo creo que sabes que lo que digo es la realidad, y es la verdad. Lo que ellos dijeron desde un principio, no me la comí, te lo dije, y te lo acepto realmente, el trabajo lo he hecho yo con mi hija Berta y con mis abogados, con mis peritos y con todo. La chamba la he hecho yo, lo que me cueste, te lo dije desde un principio, todo el mundo decía que mi hijo se había disparado, era imposible, yo creo que la razón la di yo, y me la estás dando tú como periodista. Así es. Yo creo con lo que te he demostrado, Gustavo. Así es, punto. Usted ha hablado con la, o sea, nada más claro que ni la luz del día ni el agua, que usted del día uno dijo, voy a esclarecer que asesinaron a mi hijo, y que él no se disparó, ya me dio todos los motivos, y bueno, qué bueno que hay una persona encarcelada, y ya está confeso este señor. A ver, Berta, habla por favor, hija. Sí, por supuesto. Bueno, la persona que se encuentra en estos momentos detenida, que efectivamente ya está en la cárcel, continuamos coayudando con la fiscalía, obviamente se continúan juntando y recabando pruebas en su contra para llegar a una sentencia. Las audiencias, para comenzar con la sentencia, se van a llevar a cabo a mediados del mes de febrero. Guau, Berta, ¿qué tal? Octavio, qué gusto saludarles, le saluda a Adis. Te quiero, Adis. Un saludo. Quiero preguntarle respecto al estatus legal, porque la fiscalía hasta el día de hoy no ha dado oficialmente su brazo a torcer, es decir, no ha habido un comunicado admitiendo que hay un indiciado de asesinato con este caso. ¿Cuándo va a suceder eso? Es correcto, Adis. De hecho, sí existe el comunicado. Está también por existir el comunicado de lo que les mencionaba ahorita mi papá con respecto a la ficha roja. Nosotros le solicitamos a la fiscalía que Gerardo N. fuera buscado, ya que no es normal que se encuentre prófugo. Y sí, efectivamente, la fiscalía nos está respaldando. Se hizo la solicitud a la Interpol y también están ya por lanzar lo que es la ficha roja, la cual afortunadamente ya fue aprobada. Es lo que hasta el momento les podemos compartir. Y con respecto, o sea, si hubo o no un comunicado como tal, nosotros nos sentimos, la verdad, muy agradecidos, tanto con nuestro equipo jurídico como con la fiscalía. Porque a estas alturas no necesitamos que ya exista como tal un respaldo. Con saber que Leopoldo N. está en la cárcel y Gerardo N. está siendo buscado por la Interpol, con eso estamos más complejos. Claro, señor Octavio, Berta, los saludo. Y me gustaría saber cómo fue aquel momento en el que les dan la noticia de que Leopoldo N. por fin ya era llevado a cárcel. Y que entonces sí daba ya la... No quiero fallar, pero en cierto momento se dudó de la credibilidad del asunto, ¿no? Y usted lo sabe, señor Octavio. Y entonces el momento en el que el tiempo le da la razón, por fin logra hacerle, a comenzar a hacerle justicia a su hijo, ¿cómo fue ese momento? No, Lalo, por la verdad, honestamente, saludos, Lalo, saludos a todo tu auditorio. Gracias. Mira, cuando nos dieron la noticia que lo habían detenido y por presunto culpable, pues me dio mucho, me dio emoción, ¿no? Pero ya luego se le demostró con los peritajes que hicimos, con todas las cosas, se le puso al fiscal en la mesa y nos dijeron, sí, realmente, señor, se le va a quedar una orden de presentación. Nada, fue una orden de aprehensión, lo detuvieron en sus funciones, el señor venía armado, todavía estaba arriba de una patrulla y ahí lo detuvieron. Y el otro se le fugó, ¿no? Claro, pero este es culpable, él ya declaró que, bueno, se ha reservado, perdón, su declaración, pero ante todo México y ante todo el mundo sabemos que él es el culpable, así mis peritajes lo han dicho mis abogados, él lo baja, lo mata y lo vuelve a subir, junto con el otro que está escuchando, que está huyendo. Claro, y Berta, tú que has llevado también toda esta carga junto con tu padre, en cuestión de investigación, contacto con los abogados, ¿has podido descansar después de que ya sabes que una persona está en la cárcel y que está la ficha roja hacia otra persona? ¿Has podido tener como este respiro y voltear a ver al cielo y decir, hermano, te estoy cumpliendo lo que tanto prometimos? Sí, Lalo, pues ha sido muy difícil, por supuesto, ¿no? Porque pensábamos que en un año íbamos a lograr muchas cosas y no, es mucho el camino que de hecho aún nos falta por recorrer, porque llegar a la parte final y el concluir es lo más difícil y lo que siempre más tarda. Pero sí, por supuesto, a estas alturas hay un poco más de tranquilidad. Afortunadamente está pues ya mi sobrino también, que es una luz en nuestras vidas y ya nos sentimos más tranquilos a estas alturas. Y sí, claro, yo créeme a mi hermano todos los días de la vida, no hay un solo día en el que no le diga que hemos hecho hasta lo imposible por cumplirlo. De este lado los saluda Erika González y justo iba a ese tema un poquito más ameno, más alegre. El nuevo integrante, el sobrino de la familia, ¿cómo lo encuentran y cómo ha llenado también este vacío? No sé si así lo pueda llamar o así lo sientan ustedes también. Pues mira, ahora sí voy a hablar yo, que soy abuelo culeco. Lo acabo de conocer hace una semana y nació el día 20 de diciembre, pero tuve la oportunidad apenas, como mi hija estaba delicada, de conocerlo. Y el niño cuando lo conozco estaba llorando y le puse la manita en el pecho y me agarró la manita y yo sentí algo hermosísimo, no hay palabras. Me volvió una luz en mi alma, cosa que ya no tenía ni alma, pero gracias a Dios ese niño vino a calmar un poco el dolor de lo que tenemos toda la familia. Qué alegría y felicidades. Muchas felicidades, qué bueno que haya una persona detrás de las rejas, ojalá caiga la otra persona. Y esto es el ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Cuando hay constancia, disciplina, perseverancia, terquedad y foco en algo, aunque no seamos policías e investigadores, pero cuando hay voluntad se logran las cosas. Muchas felicidades a la familia y qué pena que haya sido en estas condiciones, porque si nosotros extrañamos a Benito, ya me imagino lo que ustedes como familia lo extrañan. Gracias y un abrazo. Gustavo, un abrazo. Erika, Ani, te quiero mucho. Igualmente, los queremos. Gracias, un abrazo. Gracias. Un saludo, señor. Gracias, Octavio. Gracias, Berta. Buenas tardes. Muy amables. Son admirables. Sí, cómo no. Ante la tragedia han demostrado todo. Y la unión que tienen también como familia para sostenerse y poder llevar el camino, porque no es nada fácil ni sencillo lo que les pasó y lo que después se desató. ¿No?